La ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania pone en aprietos a Donald Trump ante los legisladores que llevan adelante la investigación del juicio político que puede echarle de la Casa Blanca. Mari Jovanovich ha revelado que el presidente de Estados Unidos presionó personalmente durante meses para que la retiraran del puesto. Trump, que está en el ojo del huracán desde que se supo que había presionado al presidente de Ucrania para que investigara a su rival demócrata Joe Biden, insistía ante la prensa en que a quien hay que investigar es al hijo de este por todo el dinero que recibió de Ucrania. Supuestamente recibió un pago de tres millones de dólares de Ucrania, dice. He preguntado por qué, no, pero no puedo imaginarme que nadie se lo esté preguntando. La detención de dos socios del abogado personal de Trump, acusados de canalizar donaciones ilegales a candidatos republicanos afines que luego se utilizaron para investigar a Biden, abre un nuevo capítulo de consecuencias impredecibles. Ambos trabajaban para un oscuro oligarca ucraniano buscado por la justicia estadounidense.